Decretos del Rayo Blanco Amadísima presencia de Dios, yo soy en mí y amado ser crístico dentro de mi corazón, te amo, te adoro, tú conoces la razón de mi ser. A través de tu energía, fortalece este decreto. Amado Elohim de la Pureza, te amo, te bendigo y te doy gracias por tu gran servicio hacia mí y toda la humanidad. Sé llame a mí y a todos mis hermanos en tu oa lo de pura e incandescente luz blanca que desvía las corrientes de energía que retardan la acción vibratoria de mis cuerpos internos. Yo decreto que la pureza dentro de todo electrón en mi aura, mis sentimientos, mi mente, mis cuerpos etérico y físico, ahora se expande, se expande, se expande y aquello que era limitación y sombra en mi mundo ahora no será más. Gracias, gracias, gracias.